Ya está aquí. Se apagan las luces para escuchar la presentación de la comparsa de camas. En una comparsa vamos a disfrutar con Enrique Miranda aquí en el palco de Onda Cádiz Televisión. Pasa para allá Enrique, siéntate ahí. Y vamos a... La comparsa de los fantasmas. La comparsa de los fantasmas. En la sombra de tu corazón. Un fantasmas sea dueña de ti. Ya será como yo. Soy la voz que te anima a vivir por encima del bien y del mal. Siendo una triste comedia de la realidad. Sentado en una alcaldía, en la iglesia, en la prensa o en el carnaval. Haciendo de las mentiras tu propia verdad. Y será como la gente que alimenta su propia fe. Como aquellos que se pierden con los caminos del poder. Los que piensan que no sirve ser valiente y ser humilde. Mírate. 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 De toda vuestra ceguera, el orgullo te envenenó. Presentación de la comparsa de los fantasmas de cama de la localidad sevillana. Son ellos unos fantasmas y detrás llevan a un espejo. Que es donde piden que miremos la verdad. Enrique, Agustín. De momento el grupo suena bien. Que ya estoy viviendo la resaca que venimos de las chirigotas del lobby. Sí, la verdad que la chirigotas del lobby ha dejado un rastro impresionante. Es una de las agrupaciones que han pegado más fuerte. De cualquier modo, sí. Este es un grupo que, fíjate lo bien metida que tiene todas las cuerdas. De los tenores y los segundas. Muy bien colocados, muy bien afinados. Y lo que están avanzando los grupos que no son de Cádiz, propiamente dicho. Bueno, de la Bahía, ¿no? En ese sentido. Es decir, que ya esto de las descargas y de los youtubers y de los Cádizbook y estas cosas ya... Estas cosas mucho maravillas. Claro, claro. Ya vienen los grupos muy formados, muy preparados. ¡Gracias! Enfermos de la verdad para criticar todo lo que sé cantar. Hay fantasmas que se ven con un barco en su poder que por cargo, por oficio, tiene su rincón. Y no pasan por taquilla ni sabrán del frío ni la ansiedad como la he sentido yo. Y aún así, entre fantasmas que se envió san por la calle, vengo a tu casa, conmigo en farsa, expulgando libertades. Creí que aquí paraba el mundo mientras siguiera cantando carnavales. ¡Gracias! 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 Segundo paso doble. Segundo paso doble. Enrique, ¿cómo hablas de carnaval? ¿Cómo entiendes? Una voz de escucharte, compañero. Yo soy simpatizante. Simpatizante. El carnaval. De aquí a que se ha entendido, me falta mucho por ver, eh. Pero bueno. En el día hay muy poco, yo creo. En el día hay muy poco, yo creo, eh. En el día hay muy poco, yo creo, eh. En el día está Guanelo y poco más. Poco más, poco más. Bueno, los grandes autores. Segundo paso doble. En este caso, bueno, con nombre y apellido, ¿verdad? Sí, sí, no. El columnista de ABC, don Antonio Burgos. Que además es, bueno, paisano de esta agrupación. El sevillano, ellos son de camas. Bueno, vienen dando en las costillas. Esa es su propuesta. Están reivindicando lo que bien decías antes, ¿no? Y lo que hemos dicho muchos días, Agustín. Que esto es la fiesta de la libertad y hay que reivindicarlo. ¡Viva! ¡Páquirri! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! de botellona en el programa superviviente que Dios se fue porque no encontró hielo suficiente no se acercaba ni la medusa si se lanzaba al mar y viendo aquello tuve dos meses una pesadilla en la que veía su cara después de una jodadilla pero al final le dijo el jurado Kiko estás eliminado porque aunque te has esforzado y has sido fiel a ti mismo y ya estás alzado de copos siendo tu un coco y está prohibido el canibalismo no me creas y te juro que a mi veras solo es la felicidad lo que te espera que regalo besos que no tienen fin y que guardo un universo para ti pero ya sabes que no soy no soy el único fantasma que hay aquí ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, Juan Carlos, picha, qué arte, qué ingenio! Tú todo el mundo tiene claro que tu comparsa merece un premio pero está toda llena de mi arma con un tipo de fantasma por la verdad no tiene misterio yo la veo en cuarto no sé si aquí o en cuarto milenio pero la tuya con los idiomas a mí me ha dejado flipado canta uruguayo y en italiano parte la dana yo como fan ya te pido un aracala ucraniana el escribillo es un matinazo paso doble de mamazo y aunque tú no me hagas caso yo me habría partido de risa con un cumple que diera que tiene en nado lo mismo que la torre de Pisa no me creas y te juro que a mi veras solo es la felicidad lo que te espera que regalo eso que no tiene fin y que guardo un universo para ti pero ya sabes que no soy no soy el único fantasma que hay aquí los dos cuplés rematan el escribillo como que no soy los únicos fantasmas que hay aquí aquí tenemos duendes colorados pero fantasmas ya no perdona ni en el escribillo del cuplé pero bueno la verdad que el grupo suena muy bien sinceramente está muy trabajado muy afinado y suena muy bien y además eso como decía antes de la tanda de cuplé es la magia de esta de esta fiesta que es la fiesta de la libertad y permite que todos que todos reivindiquen en lo que creen y seguro que tienen mucha fe en lo que creen en lo que están cantando una amabilidad tampoco viene mal no pasa nada que bonita eres tampoco es que sabes que pasa yo que viajo mucho afortunadamente siempre pienso igual cuando hablo de carnavales y además lo digo con todo convencimiento yo creo que aquí en Cádiz da igual que vengas de del casco antiguo de la viña o que vengas de donde vengas aquí lo que gusta lo que gusta es lo bueno todo lo bueno gusta da igual de donde vengas ahora te vamos a explicar lo que es un fantasma de verdad por favor estén atentos porque entre ustedes alguno habrá para 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 si se lo llegan a encontrar no dejes ni cuenta ni se te ocurra con el hablar porque de todo lo que vingas de la Pisa de la Pisa a la Pisa para 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 A el fantasma no le gusta que le llamen mentiroso y le decimos fantasma que suena más gracioso pero en realidad es un fantasma mentiroso porque fantasma de verdad solo quedamos solo quedamos nosotros para 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 Yo fui un personaje de la farándula y de muchos artistas me rodeaba cuando cantaba la otra millita. Yo me pegaba, era el rey de la velada. Las canciones que cantaba eran de grandes artistas, pero yo las mejoraba, pues también soy arredita. Actuve en grandes teatro recorriendo medio Europa, y aunque tú no te lo creas, me echaron de ese llamacopla, que hay que ver esa cara. La de envidia que provoca, donde quiera que fuera, al público levantaba y siempre se escuchaba. ¡Fantasma! 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 Un fantasma amigo mío va a Rocío y es fantasma de verdad. ¡Vale! Y es fantasma de verdad, porque dice que se siente Rocío, marimpeño, y dice cuántas cosas más. Sin embargo se echa la mano al bolsillo y el curioso, ahí nunca se siente nada. Ahí nunca se siente nada, le gusta hacer el camino con su gente y a relente canta junto a la carriola, y aunque lleva atrás cordaos siete amones, por lo menos cinco o seis son de carriola. Cinco o seis son de carriola una vez que fuimos juntos con amigos a cenar a restaurantes de pareja. Menos más que el camarero, futbolista y los cristos antes de saltar la reja Vaya política tan cínica que tiene esta sociedad Cuantos fantasmas bien que hablan desde su partido El que nunca te entera de nada, de nada, de nada, de nada, de nada Da igual en oscreda que en castellano o en catalán, o en catalán, o en catalán Los politiquillos se encargan a la sociedad Fantasma traje el traje y la corbata y esa sonrisa barata, sé que habita la mentira Fantasma solo somos los perdaños, con que trepa ese caño por el que tanto supirás Fantasma que negocias con tu arma, esclavo del barquero y del patrón Fantasma sin más mar, que quedó el pueblo ni más Dios, es verdadero que el dinero y la ambición Fantasma, tu tiempo acaba y anda con Cuida Fantasma, que este mundo ha despertao en tu hogar de traición Fantasma, que este mundo ha despertado en tu hogar de traición Y en el odio ha contado Yo me creía que era lichillo y aventado, pero entre los carnavales y ahora me siento algo aconsejado Que hay que ser muy vivo, va a ser figura en este concurso Y por eso aquí hasta el tío más tonto le puede dar Lesiones de mano izquierda al propio José Tomás Si tú le preguntas que un compañero por tu comparsa Y él no te contesta, dicha esta buena, ten precaución Que depende de gesto, de gesto y la entonación Y si con esta cuarteta, alguno se molestó Ya le iremos dando coba, que de eso aquí se aprende un montón Y nos vamos más lejos, vamos a ver si sube la puntuación Desde hace un tiempo no te veo sonreír Has dejado de soñar y luchas por mal vivir Que el mundo valga la pena, solo dependerá de ti Al salvo en la vida, sin temer que llegue el fin Porque el que vive callando, nunca hizo, nunca hizo más, más que morir Y no te importa, nunca hizo más, más que morir Porque el mundo valga la pena, no hice más, más que morir Si tú se quita de nuevo, no hay mayoría y verdadera La vida es el compás de esperado un fin inplacable Y en cada pequeña renuncia a una nueva barrera Frontera que está entre nosotros y la libertad Y quizá, dejando de ser cobarde Y luchando no sea tarde Para este mundo cambiar Segundo a la apariencia con que vuelve su misión Y viste de conciencia y esperanza al corazón Que para este día solo precisan tener Los sueños de equipaje y como traje tu piel Tiene cloro y bandera Y un cielo que nos espera Que te midan el futuro Si no se cae el oscuro Corrente una sangre nueva y el fantasma ya se puede Ábrelo, soy despierta Mírate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!